hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares del día de hoy por la jornada 19 de la irs divisie de países bajos el emen de miguel araujo ganó como local por 2 a 1 frente al fútbol club dortrech el defensa nacional fue titular jugó todo el partido cumpliendo una buena actuación aunque no tuvo mucho trabajo en el primer tiempo ya que el equipo rival apenas se cruzó la mitad de la cancha sin embargo se adelantarían con el tanto de stigen mayer en el complemento es allí que aparecería el peruano de cabeza para notar la igualdad 12 minutos más tarde tras un tiro de esquina de esta manera araujo completa su segundo tanto en la temporada con el equipo el emi y cuando parecía que se iban tablas bencholte a los 94 minutos pondría el de la victoria con este resultado el equipo neerlandés es tercero con 36 unidades y en su próximo partido recibirán al excelsior más luis el 14 de diciembre por los 16 de final de la copa de países bajos no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 chau